Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de Gera5Online Aquí estamos en una carrera... ¡Ah, que estamos en el aire! ¡Madre mía! Yo creía que... ¡Madre mía, cuántos espectadores hay! ¡Mirad a la izquierda, tío! Hay 200.000... Bueno, ya no, porque se han parecido por ahí. Había 200.000 espectadores. Bueno, en fin, da igual. El caso es que estamos aquí en los rascacielos de... De Los Santos, ¿dónde vamos a estar si no? ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué! ¡No, no, 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 no! Por un momento apuntaba a ser la curva... Derrapada más épica de mi vida, pero... Pero no, me han empujado ahí y al final se ha quedado en un file de cojones. Bueno, en fin, esta... ¿Por qué hay un corazón ahí arriba? ¡Madre mía! ¡La carrera del amor! ¡Eh! ¿Por qué pone que es para atrás? Es para atrás, pero en realidad no es para atrás. Me pone que voy primero ahora mismo. Ah, claro, porque estoy más cerca del punto al cual hay que llegar, pero para llegar hay que coger por aquí. Y... claro. O sea, en realidad voy primero, pero es... Una posición primera falsa, porque en realidad no voy primero. ¡Ojo con este tío! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Madre mía! ¿Cómo me la juego? Vale, me pongo tercero. ¡Ok, ok! No, eh, eh. Vale, se supone que... No sé qué está pasando. Vale, menos mal que no he explotado, de verdad. Ok, no sé qué acaba de suceder ahí. O sea, se supone que por ahí hay que coger por abajo, ¿no? Por dentro de la turbina, pero yo he cogido por arriba. No sé ni siquiera si lo he hecho bien o mal o no sé qué ha pasado. No explotes, Dani, por favor. Ahí estamos. Vale, vamos tercero. ¿Por qué te ponen ahí una mierda de esta para frenarte? No quiero frenarme. ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¿Qué? ¿Para arriba o para abajo, loco? Vale, debería haber cogido lo de la frenada, ¿eh? Por algo estaría puesto, loco. Amigo, para bajar por ahí, ¿no? No sé. Sí, 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 no sé. Por algo estaría puesto lo de que te frena el coche automáticamente. Y yo no lo he pillado y ya le he perdido el primero y el segundo, loco. Hago mi vida. Vale, tranquilidad, no pasa nada. Don't worry, be happy. ¿Pero por qué ponen turbinas y hay que coger por arriba de la turbina en vez de por dentro? No lo entiendo. ¿Y por qué todo es tan rojo? Parece todo el mundo de los tomates. Vale, ojo. No, 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 no. Dani, no te caigas. Dani, no te caigas. Eso está ahora mismo totalmente prohibido. Por la ley GTA 5, que era. Vale, voy tercero. Faltan ocho puntos de control por la final de la carrera. En realidad no vamos a ganar ni de coña. Todos lo sabemos. Pero yo sí... ¡Ostras! Esto es el corazón, ¿no? Creo que estamos en el corazón. Me dice que cojo por la izquierda o por la derecha. Yo cojo por la izquierda siempre. Ojo. Giramos por aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. No, pillo ni de coña, loco. Carrera más rara, tío. En serio, es súper extraño esto. Cuidadito, cuidadito. Vale. Faltan cuatro puntos de control. A ver, yo confío en que el primero y eso se la peguen, ¿sabes? O sea, sería todo... Me pone que voy segundo ahora. A ver, yo confío en que se la peguen, sinceramente, ¿vale? Confío en que yo que se le falla un poquillo el coche. Ya sabéis, lo típico, ¿no? Y se la peguen. Madre mía, vaya salto, loco. Vale, me pone que voy segundo. El primero es el que está justamente delante. Madre mía, si justamente está más lejos ese tío. Que ahora mismo yo de una pirámide egipcia. Madre mía, ¿a cuántos kilómetros estaré de la pirámide egipcia más cercana ahora mismo de donde yo vivo? Tiene que estar lejillo, creo yo. O no, a lo mejor... En la antigüedad... Hay una pirámide debajo de mi casa. Eso nunca jamás lo sabremos. Vale, acabo de terminar el primero. Bueno, voy a terminar el segundo que no está nada mal. Madre mía, las pirámides. A ver cómo hacían las pirámides, tío. La peña esa. O sea, no tenían ni máquinas para construir y hacían pirámides gigantes que no tienen sentido. En fin, dejando las pirámides de lado, hemos terminado segundo. Vaya mierda, o sea, yo quería ganar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, pues nada, like favoritos, suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Seguidme por Twitter, por Instagram, por Facebook y por Snapchat, que lo tenéis todo ahí abajo en la descripción del vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.